Horóscopo de Libra para hoy, martes 20 de julio de 2022 Puedes tener suerte en el azar Libra, prueba a jugar un poco, pero sin pasarte. Tus ingresos y el trabajo se estabilizarán pronto, pero no gastes demasiado todavía. Tu economía atravesará un periodo muy positivo, prueba a invertir en algo. Si estabas pensando en cambiar de coche, quizás sea el momento adecuado para hacerlo. Cuida tus relaciones familiares, te darán más satisfacciones de lo que piensas. En el amor, serás muy popular este día, mucha gente querrá acercarse a tu lado. Debes prestarle un poco más de atención a tu vida social, te compensará. Bebe más líquido y duerme más horas, tu cuerpo te lo agradecerá mucho. Dosifica tus energías, es lo mejor para evitar el cansancio. No te fuerces. Te sientes muy bien y con ganas de hacer muchas cosas, no vas a parar. Intenta descansar un poco más y notarás cómo se incrementa tu energía, pero estarás bien de salud. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!